Música Estamos lanzando un libro que nos lo vamos a leer durante el mes de octubre nos lo vamos a leer durante el mes de octubre y coincide un poco el nombre con el que leímos en el mes de septiembre y es un libro bacano, miren es un libro muy muy bacano ahí lo tienen ustedes, miren ese libro ese libro lo produce Aguilar y lo escriben dos tipos, uno mucho más polémico que el otro cuando escriben ese libro, Donald Trump no era creo que ni se le había ocurrido hacer campaña para Estados Unidos pero pues ya era un tipo muy importante, estaba en el aprendiz y pues muy millonario y todo el rollo, un tipo extraordinario ellos sacaron ese libro y yo conocía solamente a Kiyosaki es decir, no lo conocía personalmente pero yo había leído ya el libro de Kiyosaki cuando salió ese libro y yo apenas estaba intentando emprender o sea, apenas estaba entrenando la neurona apenas estaba haciéndole sentadillas a la neurona apenas mi neurona estaba templándose cuando yo vi el aparecimiento de ese libro en el mercado se llama Queremos que seas rico y aparece porque ellos se encuentran en una feria de propiedad raíz ellos son amigos pero se encuentran en una feria de propiedad raíz una feria inmobiliaria y empiezan a hablar de lo que cada uno hacía porque los dos tenían propiedades inmobiliarias y entonces los dos hablaron de lo importante que era que se compartiera conocimiento para que la gente fuera capaz de romper el molde y fuera capaz de sembrar menos la semilla de generar riqueza porque los dos hablaban sobre cómo el modelo educativo tradicional no se enfocaba en enseñar la consecución de riqueza sino que se entrenaba en ocuparlo a uno en un oficio para sobrevivir pero no lo entrenaba para generar riqueza entonces uno de los temas que ellos abordan en este libro que a propósito desarrolla muchas de las teorías de Kiyosaki es ese tema y los dos decidieron en ese encuentro publicar este libro luego entonces cuando yo apenas estaba comenzando a emprender hace un poco más de 15 años el libro llegó a mis manos mire yo admiré tanto el libro obviamente son los 12 libros que nos estamos leyendo yo lo admiré tanto que el libro lo degeneraba de tanto usarlo de tanto abrirlo y de tanto leerlo y entonces los mandé empastar esto tiene pastadura este libro no viene con pastadura sino que yo lo mandé empastar yo lo mandé empastar para que me duren entonces yo los tengo en mi habitación yo tengo una biblioteca en mi casa pero esa biblioteca es como general hay de todo y yo cojo uno que otro libro por allí y estoy siempre chequeando pero estos libros yo los tengo al lado de mi cama son 12 son 12 libros antes eran 10 acabo de meter otros 2 hace poquito metí otros 2 en los últimos 3 años metí otros 2 libros y hay gente que me dice ¿y por qué no metes? y digo porque es muy malo no mentira porque no me impactó nunca tanto como me impactaron estos 12 libros entonces yo los tengo al lado de mi cama y los estoy más o menos chequeando porque no son libros para leer como una novela no son libros para leer como si fuera una novela de Gabriel García Márquez sino un libro para más o menos estar chequeando todo el tiempo y adivinen para qué sirve para no hacerle caso a los demás eso es uno de los poderes que da la lectura para no hacerle caso a los demás cuando uno tiene libros en la cabeza uno tiene la neurona dura y entonces antes de leerme todos estos libros yo fui a hacer una carrera está bien ¿por qué fui a hacer una carrera? porque tenía la neurona blandita porque ¿quién te dice que haga uno una carrera? la televisión el papá la mamá el vecino los compañeros el barrio la asociación que uno tiene le dice hay que ir a hacer una carrera entonces uno se va como un zombie y se mete a hacer una carrera ¿pero uno va a hacer algo grande con eso? no yo le pregunto pelados que está no bien universal le digo ¿usted qué quiere hacer con la carrera? y dice no pues algo saldrá ese colombiano no va a cambiar el mundo ese colombiano no va a hacer brillar este país ese colombiano va a ser un peso para un país y literalmente va a ser una persona que lo usan las empresas las multinacionales lo cogen le dan vueltas lo sacan han visto que a uno cuando tiene la neurona blandita ojo con esto que les voy a contar cuando uno tiene la neurona blandita la economía funciona como una licuadora entonces cuando uno tiene la neurona blandita a uno lo vuelve en jugo o sea que la gente es jugo entonces le dan vueltas las empresas lo llaman lo tienen tres años lo botan lo sacan y le dan vueltas así lo sacan y entonces uno se queda un tiempo vuelve y se reencaucha y vuelve y entra y le dan vueltas así lo sacan y es jugo y le dan así vueltas así no voy a cambiar de empresa entonces se mete a otra entonces le dan vueltas uno sale medio mareado y una empresa lo pasan para otra y uno literalmente vive dando vueltas como jugo en una licuadora en la economía hay dos tipos de personas los que son jugo y los que son licuadoras cuando uno lee uno se empieza a convertir en una licuadora y deja de ser jugo entonces antes de leerme estos libros yo era jugo entonces yo salgo de la universidad una fruta provocativa y uno dice ¿quién me come? ¿sí ven? porque soy abogado egresado de derechos y ciencias políticas soy provocativo y uno mira las empresas ¿quién me come? y entonces como nadie se lo come uno va y se ofrece ya que uno se uno va y se ofrece tiene un puesto acá para mí entonces ya bajó la acción ¿sí se da cuenta? ¡ay bebé! ofrézcase y de una baja la acción por eso no me gusta el mercadeo tradicional porque se ofrece ¿han visto el mercadeo que nos enseñan a hacer las universidades? es que con vallas pendones papeles y en instagram ¡qué horrible! ¿usted si se dieron cuenta? no, el mundo cambió es lo mismo ¿usted se mete a youtube? claro, si no tienen youtube premio si usted no tiene youtube premio usted se mete a youtube y usted está viendo una cosa y dice ¡compre el curso de trading! entonces uno les quita eso y entonces ¡cállate! y uno sigue y a los dos minutos otra vez y el de inglés sale ese de inglés ahora tengo el método que transformará tu vida llama ya llama ya llama ya ¡ay papi! que youtube tan acelerado eso que cosa tan escabrosa que cosa tan estresante ver youtube hoy en día que cosa más estresante porque se ofrecen es lo mismo es lo mismo que si le repartieran a usted en San Nicolás un papel también y Gracias por ver el video.